Y fue evacuada una de las estaciones del metro de Medellín, luego de que un hombre abandonara una maleta de manera intencional y luego saliera del lugar. El hecho ocurrió en la estación San Antonio, en el centro de la ciudad. Yusi, ¿qué pasó con la maleta abandonada y con el hombre que la dejó allí? Hola Luisa, buenas tardes. Antes de decirle, este hecho quedó grabado por una de las cámaras de seguridad del sistema de transporte metro de Medellín y por eso se pudo identificar a este hombre. Según le reportó la policía, se trataría de un habitante de calle que había dejado este maletín que fue inspeccionado en tan solo minutos después por parte de las autoridades y descubrieron que en su interior tenía una camiseta impregnada de orina. ¿Por qué de orina? Porque esto arrojaría un positivo para los caninos y que lo podrían interpretar como una señal de explosivos. Por eso se presume por parte de las autoridades que habría sido abandonado de manera intencional por este hombre para generar pánico a propósito del paro del próximo jueves. En la estación San Antonio se encontró una maleta y la maleta estaba, según informes, vacía. La policía ha tomado esto como una especie de alerta que estén utilizando habitantes de la calle para poner este tipo de artefactos y medir la capacidad de inteligencia y de prevención de la policía.